Música Bueno, hoy es lunes 6 de mayo del año 2024 ¿En qué ciudad vives? Barranquilla En La Arenosa Sí señor ¿Y eres de allá? No, soy de La Guajira ¿Llevas tiempo viviendo en Barranquilla? Sí, alrededor de 7 años más o menos o más Hice la universidad acá y pues trabajando aquí también ¿Qué estudiaste? Soy ingeniero, ingeniero industrial Sí, yo estudié en Barranquilla en el San Pacho, en el San Francisco ¿Sí? ¡A caramba! Y estudié también en Santa Marta y tenía unos amigos guajiros Sí Ahí en Santa Marta Qué casualidad, ¿no? San Pacho ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Rubén Brito Usted tiene una historia con mi familia Por si no, no creo que se acuerde porque eso fue hace más de Creo yo que de 30, 20 años más o menos Yo creo que sí me acuerdo, espere a ver No me diga más todavía Son guajiros Sí Uno de ellos tuvo relación con la gobernación de La Guajira Sí, creo que sí Entonces sí Sí me acuerdo Ah, mire Y hay una que no se puso ¿Se puso a ir a Bogotá algunos? Sí Ya Ya lo pillé Sí, sí Ah, bueno Me alegra que se Que recuerde Bueno, de hecho ayer estaba conversando Recordando Cuando se hicieron la hipnosis con usted Entonces Hace muchos años Muchos años Entonces Vuelvo yo también como a usted Ya desde otra generación Sí Sí No, a la específica era una chica Que le hizo Un maestro Un aprendiz suyo Le hizo una regresión Y no dio para Y usted en ese momento Estaba en una conferencia Y ella no se quería despertar Y usted tuvo que venirse de la conferencia Y luchar con ella Como hasta la una de la mañana Para que pudiera despertar Ah, entonces sí Sí, sí, sí Que ella era Fue, estuvo en la guerra En Rusia Con el problema de las piernas No sé si se acuerde Sí, sí, sí Pero eso fue hace muchos años Es una sesión que nos duró como ocho horas Esa Ya, me acuerdo, perfecto El colega con el que hice esa terapia Ya murió Sí Sí Ya murió Murió hace poquito Ay, Dios mío Qué triste Sí, ya no acuerdo Nos dio mucha guerra Mucha guerra Eso me decía ella Que no se quería despertar No se quería ir de la vida Y ella despertó fresca Como una lechuga Y Gabriel y yo estábamos ya Ya estaban ya Como aguajeros que no daban más Imagínese No, 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 no Entonces tu papá llama Rubén Y está vivo Rubén sí está vivo ¿Y tu mamá cómo llamas? Mónica Castro ¿Tú vives con quién? Actualmente vivo solo Un apartamento ¿Y trabajas en qué? En una empresa de energía solar Va, ¿qué es el problema Que no hemos podido llevar La energía solar a la Guajira? ¿Dónde está el problema? Es un pesar Porque imagínate Todo el sol que tenemos en la Guajira Claro Total Total El espacio Tendríamos para hacer Bastantes pozos Movidos con motobombas Con energía solar Y no tendríamos que dar la Guajira Tendríamos bicicletas Con un par de bidones Para que carguen agua Claro Total Totalmente Y también Un tema también del Estado Me imagino La inversión A dónde la llevan También Corrupción En la Guajira Hay mucha corrupción Eso también es otro Otro tema Complejo La corrupción Bueno ¿Qué está dispuesto a cambiar Este Guajira hoy? Uy Pregunta Del millón La pregunta del millón Yo creo que Yo quiero cambiar Ese juicio Ese pensamiento De insuficiencia El miedo A ser Destacado A ser exitoso Si es como un miedo A no avanzar Y no crecer Y estar de pronto En entornos Bien sea de trabajo O de relaciones Donde no sea suficiente Donde no me sienta Entre comillas Valorado No sé si eso viene de De mi infancia De mi útero De no sé de dónde Pero no A veces no comprendo eso Ese Por qué Llego de pronto Donde trabajo Que estoy yo solo Y hay mucha carga Una sobrecarga No tengo apoyo No tengo como Equipos Como compañeros de trabajo Que se dediquen A lo mismo Que yo hago No tengo Siempre soy como Tú resuelve Tú lo haces Tú solo Puedes ¿Ya? Entonces Quiero Llegar a ese punto Porque también En mis Relaciones sociales También es La misma sensación Como de soledad Como Como no me No me relaciono No tengo Un grupo de amigos Por ejemplo En Barranquilla Si lo tengo En La Guajira Que fue Cuando estuve Pues en mi colegio Los amigos que me quedaron De De la infancia Pero no he podido Lograr Tener conexión Y tener un círculo De amigos Que Pues con los que pueda Compartir Que les tenga Mis mismos intereses ¿Ya? La mayoría De las personas Que conozco Están en temas De alcohol Son alcohólicos Allá se normaliza Mucho eso Entonces Eso también Creo que me ha costado Me ha costado También Pues porque La mayoría De mi entorno Es personas Que les gusta Entrar ¿Ya? Entonces Básicamente Eso es lo que Lo que yo quisiera Cambiar Lo que yo quisiera Mejorar Ver esa parte Positiva De mí Que no la Como si Escogiera Trabajos O situaciones Donde Me valide Esa incapacidad De ser valioso O Donde reafirme Que soy insuficiente Y que ¿Ya? Vea Usted tiene todo Para triunfar Hace muchos años Una empresa Y lo que va a decir No es cierto Es mentira Una empresa De Cachacos De Bogotá Mandó un vendedor A La Guajira A vender zapatos Y Esta persona Llegó Y recorrió Todas las calles Allá en La Guajira Maicao Todo eso Y por la noche Del hotel Todo aburrido Mandó un telegrama Porque eran telegramas No existía el whatsapp Punto 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 Raya Punto 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 Raya Raya Punto Punto Le traduzco Aquí no se venden Zapatos Aquí toda la gente Anda descalza Mañana mismo Regreso a Bogotá No me aguanto Este calor Estos guajiros No me gustan Y se regresó La empresa en Bogotá No podía entender Cómo no vendieron Ni un par de zapatos Entonces mandaron Otro vendedor Llegó Hizo el sondeo Esta historia Ya usted la conoce Hizo todo el sondeo Y por la noche Feliz en el hotel Puso un telegrama A la empresa Raya 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 Punto Punto Raya Raya Punto Punto Raya Punto Le traduzco Aquí no vamos a ser millonarios Aquí vamos a vender zapatos Por montones Imagínese que aquí Toda la gente está descalza Entonces es la óptica Es la manera Como uno vea las cosas La guajira está sedienta No tiene agua No tiene energía eléctrica De esas dos cosas Usted puede poner una La otra la puso En la naturaleza Y Aurelio ¿Dónde la puso? En el subsuelo Ahí está Pero usted tiene la primera La electricidad Usted imagina Su empresa Brito Asociados ¿Cuál es asociados? Es usted solo Pero hay que darle imagen A la empresa Brito asociados Especialistas en energía y agua Consultenos Consultenos Está en plural Yo sé que es usted solo ¿Cómo va a decir? Consulteme Que yo lo atiendo Apenas tenga tiempo No Hay que dar imagen A la empresa Claro Y entonces hay que escoger Desde ya el nombre Ayer nada más Estaba leyendo en internet Y se lo puedo mandar Lo que pagó Steve Jobs Para escoger un nombre Para su empresa Los dólares que pagó Para que le diseñaran El logo Steve Jobs A Aurelio Pero el logo Muy fácil Él se estaba comiendo Una manzana Le pegó un mordisco Le tomó una foto Y ese es el logo No A él lo echaron De su propia empresa A los 10 años ¿Usted sabe la historia De Steve Jobs? Más o menos sí No, más o menos no interesa No interesa Bien hecho ¿Cómo que más o menos? No, no, no No, no Entonces no me la sé completo Él Se la voy a mandar la vida Porque es de motivación Contada por él mismo En la Universidad de Stanford A todos sus estudiantes En la graduación Le resumió su vida Para hacérsela bien corta Pero se la voy a mandar En las palabras De Steve Jobs El video Sin padre Sin papá conocido Su mamá No lo abortó Pero lo regaló Estando en el vientre O sea, casi que lo abortó No lo quiso tener Un obrero electricista De los ferrocarriles Lo adoptó Lógico Era un obrero De los ferrocarriles No tenía con qué pagarle Facultad Porque en Estados Unidos El bachillerato es gratis Pero la facultad Se desquita Lo que no le cobraba Bachillerato Lo cobraba en la facultad Se lo cobraba en la facultad Y más El papá no tuvo Con qué pagarle Universidad Por lo tanto Él solo fue bachiller High school Y en el Garaje de la casa Donde el papá Tenía las herramientas Y las bobinas Y todas esas cosas Porque era electricista Con un amigo Steve Jobs Diseñó el Macintosh No me pregunte Cómo lo diseñó Porque sos un genio Y yo no soy El hecho es que lo hizo Y poco a poco Empieza a ser más Macintosh Y a crecer Y a crecer A los 10 años Ya tenía como 4.000 empleados Ya ocupaba toda una manzana En San Francisco En el Valle del Silicio Silicon Valley Pero ahí viene el problema El gobierno de los Estados Unidos Lo obligó a tener Una junta directiva Por obligación Por el tamaño ya De la empresa Y él ahí En esa conferencia Reconoce que se equivocó Se consiguió Para la junta directiva Un vicepresidente De Pexicola Que supiera De juntas directivas Y se lo trajo Para Apple Error que cometí Porque Al año Ya no nos entendíamos Él y yo Claro que Se iban a entender Estoy yo Que creó la empresa Con las uñas Trabajando el mismo Y llega una persona A poner los pies En el escritorio Y dar órdenes Imagínense Y yo cuando pasaba Por la oficina De ese man Man Como es en inglés Le traduzco Hombre Cuando pasaba Por la oficina De ese man Lo veía con aire acondicionado Los pies en el escritorio Dando órdenes Dando órdenes por el teléfono Y ya no se entendían Ya se pusieron A discutir A pedir Claro Pero como habían hecho Junta directiva Y la junta directiva La controlaba Este otro Entonces la junta directiva Llegó a la conclusión De que había que echar A uno de los dos Porque eran Cabezas grandes De la empresa Y no Era mal ejemplo Que estuvieran peleando Hay que echar a uno De los dos Y ya sabe a cual Echaron Estil Para la calle Humillado Cuando él estaba En la calle Ya todo humillado Sin saber que hacer Él dijo Yo lo que sé hacer Es computadores Voy a hacer computadores Y lo voy a hacer Competencia Apple Entonces diseñó Diseñó no Pagó para que le diseñaran El logo Y cual fue el logo Nest Que en inglés Significa siguiente Nest Algo así como La X De Elon Musk Y pagó muchos dólares Por eso Y empezó a hacer Los computadores Y como estaba Con la pica Con el enojo Porque lo han echado Le puso Super buena tecnología Tanto Que a los 10 años Ya los de Apple La nueva junta directiva Viendo que Apple Iba para abajo Inés Iba para arriba Le dijeron Vea señor Jobs Esta empresa Usted la fundó Usted la creó Esto tiene un valor Sentimental para usted Recupérela Y como Y como la recupero Me la van a vender No, no La vamos a vender Pero juntemos Las dos empresas Apple Inés Y a él le sonó Eso de juntar Las dos empresas Y entonces Él puso una condición Yo acepto Pero Si yo quedo Como director De la empresa Y de la junta directiva No quiero directores Por encima de mí Si aceptan así Vamos Si no Yo sigo Con mi empresa Y tuvieron que aceptar Bajar la cabeza Y entonces Por eso Él quedó Deseo O sea Con todos los poderes De la empresa Pero además Cuando él fue echado De la empresa Todo humillado No se dejaba Ver de los amigos Para que no le preguntaran ¿Y por qué te echaron? ¿Y qué te pasó? Entonces Como era tan inteligente Hizo los primeros estudios De animación digital En el mundo Para películas Largo metraje No existía Pixar Pixar, sí Y para debutar Debutó con una película Que él mismo hizo Toy Story Un muñequito vaquero Con otros muñecos Y un niño travieso Que les bregaba Hacer travesura A los muñecos No puede ser Steve Jobs Y recuperó La empresa Lo que sigue Que se lo cuente El mismo En el video Porque lo que sigue También es interesante Pero voy a ver Y creo que También hay una película Y hay libros Ya también Bueno Eso en cuanto Motivación Pero espere que hay más No sea tan intenso No me acose Un japonés Y también le va a mandar el video El señor Toyoda Vaya pensando Que empresa fundó El señor Toyoda Carpintero Le ayudaba Al papá En la carpintería Es el ayudante Carpintero Y en ese tiempo En las casas japonesas Se utilizaban Los telares Caseros Como decir La máquina De coser Singer Pero era un telar De madera Con la lanzadera Que iba y venía Pero todo manejaba a mano Y la mamá Tenía un telar Para coser La ropa En la familia Y el que era carpintero Es mi mamá Se esfuerza mucho Con eso Yo soy capaz De modificar Ese telar Para que trabaje Más suave Y se puso A la carpintería A hacer dibujos Cortar tablas A hacer palancas Y lo logró Y se lo llevó A la mamá Al tiempo Volviendo a mirar A la mamá Le decía Eh Yo soy capaz De ponerle un motor A eso Uy yo se lo pongo Se lo puso Primer telar Motorizado En Japón No existían Primer telar Que funcionaba Solo Lo hizo el señor Toyoda Un carpintero Pues otros japoneses Lo vieron Ay Toyoda Eso trabaja solo Hagamos sociedad Usted ponga las ideas Nosotros ponemos los yenes Error que cometió Error que cometió Aceptó Y empezaron a hacer telares A los 20 años Ya de estar trabajando Le dijeron Señor Toyoda Ya vamos a prescindir De sus servicios Nos reunimos La junta Nos reunimos La junta Y Lo vamos a echar Pero no vamos a decir Que lo vamos a echar Sino que ya Necesitamos sus servicios Y lo echaron De su propia empresa Toyoda se fue para Nueva York Todo aburrido Y allá mirando Que en las calles Iban unos carritos negros Que daban las vueltas En las esquinas Él miró el carrito Por encima Lo miró por debajo Lo miró por detrás Eh Yo soy capaz De hacer esto en Japón No Yo me devuelvo Para mi isla Se volvió para su isla Ábrele ¿Qué se puso a hacer? Ya le di muchas pistas Sí Hizo su El primer carro No sé El primer carro japonés Primero El primer carro japonés El primer carro japonés No existía Ahora sí Dígame la marca Toyota Usted parece adivino Ay no Pero me causa eso de No espere Voy para el tercero Pero no me acose Ajá Y después le hablo De colombianos también Porque usted va a ser El próximo Que voy a mencionar En las otras Charlas Que tenga yo Uy que así sea No es que así sea No así va a ser Así va a ser Voy con el tercero Le voy a decir el nombre Pero ese nombre No quiere decir nada Para usted Usted va a pensar Que es español Y que tiene que ver Con los toros Y el toreo Ok Es de Dinamarca Y es el señor Ole Y es carpintero Ojo que los carpinteros Les han ido bien En los negocios Mira al señor Toyoda Carpintero Como le fue bien Al señor Ole Le va a ir súper bien Y a otro carpintero Hace dos mil años Muy famoso También le fue muy bien A esa empresa Claro Esa empresa No hay plata Con que comprarla Claro Imagínese Que el papamóvil Que él utilizaba En esa época Era un burro Prestado Ese era el papamóvil No Y el papamóvil Es Mercedes Benz Con vidrios antibalas Escoltas caminando Por detrás Oro No, no, no Al pobre Jesús Le tocó El papamóvil Es un burro Ay Dios Espere Pues que vamos Con el señor Ole Listo Es el año 1946 44 ¿Cómo es la cosa? No, en 1937 No había Europa Entraba en guerra Iba a entrar en guerra Ya en 1946 Ya estaba en guerra No Va a entrar en guerra El señor Ole Tiene una carpintería Ahí en Dinamarca Yo estuve allá No en la carpintería Pero estuve ahí Cerquita de Donde él vivía Y Ya no se venden Muebles Que se van a vender Si la gente Está Con temor No quieren invertir Están guardando Las monedas De su país Porque en ese tiempo No eran euros Debajo de los colchones Y otros Debajo de la tierra Están viendo A dónde los esconden Porque va a entrar En guerra Entonces él tiene Que despedir Los carpinteros Tiene que cerrar Tiene que cerrar La carpintería Se acerca Navidad Tiene cuatro hijos Pequeños Y no tiene Con qué comprarles Juguetes Y para colmo Muere su esposa Entonces queda viudo Cuatro niños No tiene trabajo Sin trabajo Sin dinero Ni siquiera para comprar La botella de vino Para la navidad Pero la desesperación A veces es la madre De las inventivas El solo ver Esos cuatro niños Sin juguetes Hizo que él Se entrara A la carpintería Y utilizando Trozos De palo Que tenía ahí Sobrantes Él mismo Le hizo Los juguetes A los niños Pero le puso Tanto amor A lechura A esos juguetes Que los vecinos Se enamoraron Y después Los vecinos De los vecinos Y después Los del otro pueblo Querían tener juguetes Hechos por el señor Ole ¿Sabe cómo se llama hoy Esa fábrica de juguetes? Le doy pistas Es la más grande Del mundo Tiene aeropuerto propio Tiene parque temático Propio Como decir Disneylandia ¿De acuerdo? Muchas pistas Y empezó en Dinamarca Y tiene parque En Orlando En Florida Y tiene parque Lógico En Dinamarca Yo estuve allá Y le puedo mandar fotos Y tiene aeropuerto Propio Esos salen Y salen aviones Que yo los vi salir Cargados De juguetes De esa marca ¿Tú rindes? ¿Me rindo? Lego Ay Lego Esa era la que tenía En los puntos De la Lego Así empezó Lego Hoy Lego Lo manejan Los nietos Del señor Ole Ah Rompió el paradigma Sí De la cuarta generación Bueno Colombia Bogotá Hay el nombre Espérate Lo tengo aquí en la boca Patricio No Bueno Enseguida te lo digo Que se me escapó el nombre No es Mauricio Ni es Patricio Ni es Libardo Es parecido Su papá Vende libros de segunda Ahí en el centro de Bogotá Por ahí por la 19 Es librero De segunda Recibe los útiles De tercera y primaria Y entrega los de cuarto También de segunda Recibiendo una encima Una ñapa Ese es el negocio del papá Intercambio Federico El nombre Federico Federico Ok Espere yo saco aquí unos libros Voy a sacar algunos Saquemos otro por aquí Aquí Ya Tres libros Que son de allá Estos tres libros Son de allá Pues resulta que Ya el papá No puede seguir con el negocio Ya está viejito Y Federico Que no tuvo estudio Que creció al lado del papá Él tampoco es profesional Siguió con el negocio Pero Ojo y oído Vea señor Y además de estos libros Que usted va a entregar De segunda No tiene por aquí Una cajita de colores Y un compás Que me lo pidieron En la lista De útiles del colegio Si señor Caja de colores Como no Espere un momentico Yo a la bodega Por la caja Se iba por los vecinos Vecino, vecino Necesito cajas de colores Creo que tengo una vendida allí Y llegaba con las cajas de colores ¿Cuál le gusta? Esto Hacía el negocio Y después le pagaba al vecino Don Federico Para traer estos útiles Dice, usted no tiene para ir Una mochilita No vende mochilas Claro, mochilas Yo tengo mochilas Porque aquí no me caben Espere un momentico Yo a la bodega Por las mochilas Corría Él mismo Vecino, vecino Necesito mochilas Y traía las mochilas Y hacía el negocio Por ganarse cualquier cosa Y así Él se fue dando cuenta Que preguntaba la gente Y ya fue él teniendo Sus propias mochilas Sus propias cajas de colores Ahora, no ponga más suspenso Dígame, ¿cómo llama la empresa? Panamericana Panamericana Es la empresa en este momento Más grande En suministro informático Para oficinas La imprenta propia que tiene No la tiene nadie Una imprenta de última tecnología Donde él mismo imprime los libros Imprime las biblias Ese papel biblia Son impresas allá Todas esas revistas De vogue Cromos De papel de lujo Y impresión de colores de lujo Son impresas allá Estos libros fueron impresos allá Le muestro Ah, caramba Espere, lo pongo al derecho De la imagen Porque está en modo espejo Para que pueda leer O sea, que yo conozco la empresa Espere Lo pongo Enderezo aquí la imagen Imagen espejo Ahora sí Voy a mostrarle dónde fue impreso Antes de la vida Cosas de la vida Impreso en Panamericana Formas y impreso Espere que enfoque un poquito La cámara Como es de enfoque automático A ver, enfoque pues Que me está enfocando a mí parece Ahí sí Ya Ahí, ahí, ahí Ahí se borró un poquito Ahí aparece Ahí Panamericana Formas y impresos Panamericana Formas y impresos Este otro libro mío también Miremos dónde Entonces Entonces Introspectiva Sí Este libro es mío Miremos quién lo imprimió Y están en Panamericana No, están en Panamericana No, porque yo lo mandé a imprimir Para yo encargarme De la edición Y la distribución Pero Panamericana Pero Panamericana Prestó el servicio De imprenta A ver Ok Ahí dice sí Impreso por Panamericana Formas e impreso S.A. Este libro de computadores También es mío Ah, caramba Ustedes también También Miremos quién me lo imprimió También Aquí si está la letra más grande No va a ir de leer A ver Ahí Sí Panamericana Formas y impresos S.A. No había pillado Vea Panamericana Aurelio ¿En cuánto tiempo Le hacen un libro de estos? En una noche El papel No entra en hojas El papel Son bobinas Pero pesadas Que hay que levantarlas Con montacargas Bobinas Importadas por él La bobina Entra a la máquina Es una máquina Como un tren Larga Va imprimiendo Los colores Los cuatro colores Las cuatro tintas Sale Y al salir La misma máquina Corta las hojas La misma máquina Las pega La misma máquina Arme el libro Y en la punta La misma máquina Mete el libro A las cajas de cartón Y mire cómo son Las cajas de cartón Un poquillo Caramba Lea usted mismo Panamericana 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 Lo sella Lo sella La misma máquina Guau Y de eso No, no Eso si no lo sabía Eso no lo sabía yo Pues ya lo sabe Dentro de unos años Estaré contando La historia De un guajiro Uy Le cuento otra Así sé Así va a ser Le cuento otra Le digo el nombre Para que lo voy a ocultar Alirio Jaramillo Amigo mío No lo conoce Como Alirio Jaramillo No lo conoce Amigo mío Hablando con él En mi oficina Me dijo Aurelio Yo vine de mi pueblo Porque es de un pueblo Y yo vine Tapándome Una mano adelante Y otra mano atrás Pues es una forma simbólica Para decir No traje nada Pero vine sin un peso Exacto Me vine sin un peso Y se colocó En una empresa De butidos Aquí en Medellín Que llama Senú Carne de Senú Se colocó Como empleado Pero un día Se retiró de Senú Él quería ser Su propio jefe Aurelio ¿Qué empezó a hacer? Lo que ya aprendió A hacer en Senú Todo lo relacionado Con embutidos Pero él no los hacía Sino que Suministraba la tripa Suministraba el empaque Usted hace bolis Usted hace tortas Yo le hago la cajita Esa de plástico Transparente Para que empaque Sus tortas Usted empaca leches Yo le hago la bolsa Para las leches Y se la marco Entonces Compro imprenta Para imprimir bolsas De plástico Para hacer todo ese proceso Pues ya te hace Las moldeadoras Al vacío Al calor Para hacerte Todo lo que tú necesites Y él no te hace Competencia Él te suministra Te asesora El laboratorio Que montó Para alimentos Que lo vi Yo hacer Desde los cimientos Desde que pusieron El primer ladrillo Que tiene como cuatro pisos Que vienen estudiantes De la Guajira Vienen de la Guajira Y de distintas regiones Del país A hacer el recorrido Por el laboratorio El show Con todos los procesos De laboratorio Para alimentos Probando recetas Te hace una salsa Mejor que la de De esta Fruco Fruco Es mejor la salsa Que fabrica Lirio Que la de Fruco Aurelio ¿Y cómo se llama La empresa? Ya le di pistas Alirio Jaramillo Ponga Alí Y ponga Co Alico 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 Y ahora entre internet A mirar que es Alico Para cada empresa Tan grande Todo lo que tiene que ver Con asesoramiento En eso Alico Pero como la gente Le preguntaba Oye Don Alirio Porque él no es Él es Don Alirio ¿Usted no vende también Las ollas a presión Para el hotel Hilton Para el hotel Carton Para... Claro Yo vendo todo eso Importó todo eso Importan las ollas A presión Oiga Y usted no vende ¿Y usted no vende con qué hacer café Esas máquinas italianas Para capuchinos? Claro Yo las vendo Importa todas esas máquinas Para hacer café En los restaurantes Pero de calidad ¿Qué no trae? Ya te vende los cuchillos Te vende las escobas Te vende los detergentes Y produce mucho de eso El mismo Ya tiene sus empresas Aurelio ¿Y cómo se llama esa otra empresa? Esa otra empresa Llamas Tecnax 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 La T-E-C De técnico Tecnax Búsquelo en internet Para que vea O busque a Lico Te vende toda la dotación Para el restaurante Que vayas a montar Para el hotel Por lujoso que sea el hotel Te vende Todas las recetas Te las prueba Te asesora Cantidad de pequeñas fábricas Han crecido Gracias a ese apoyo Pero al mismo tiempo Cuando esas fábricas crecen Le compran más a Lirio A Lico Claro Porque él es el distribuidor Oiga No hay plata Con que comprar ahora a Lico A Lico Nada A Lico Que yo lo vi crecer A Lico No Tecnax Ocupa casi toda una manzana A Lico A Lico Busque en internet Busque en las fotos No si Ya la marca Ya la conozco Así empezó Líneas fundas Líneas empaques Líneas termo perforado Línea comercio Y tú no ves la imagen De Alirio Ah Le compra al Pina Delca Delica Zenú No Tiene Tiene un negociazo Redondo Pero empezó así Poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero todo relacionado Relacionado con lo que ya Él sabía de Zenú Igual aquí Usted no se mete a hacer tortas Que usted no tiene idea de eso Usted no se mete a fabricar bicicletas Que usted para eso no sirve Pero usted si sabe De paneles fotovoltaicos Usted si sabe De las necesidades de la guajira Entonces mire Tenemos el producto Y tenemos la necesidad ¿Qué más quiere? Tiene el mercado abierto Aquí toda la gente anda descalza Aquí si se van a vender muchos zapatos Ahí él sí Es que Mandaron el primer cachaco A vender Paneles solares A la guajira No Aquí nadie sabe Que es un panel solar Aquí eso no se va a vender Aquí nos vamos a quebrar Y luego mandaron El segundo cachaco No Aquí tenemos el negociazo Imaginen que aquí nadie Sabe que es un panel solar Aquí no vamos a tener competencia Vamos a ser los primeros Actitud 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 de fracasado O actitud de triunfador Elon Musk Oiga usted que se va a poner Es carro eléctrico Esas baterías no duran nada Ahí se venden Son los carros de gasolina Usted es que no pasa Por todas esas calles De Los Ángeles De Miami Y usted no ve que esa cantidad De agencias con un montón De carros afuera Todos son de gasolina Entonces bobo No yo voy a ser eléctricos Y le voy a poner un nombre Que tenga relación Con una persona Que tuvo mucho que ver Con la electricidad El inventor De muchos aparatos Que tienen que ver Con corriente alterna Nikola Tesla El croata Nikola Tesla Sí claro Entonces ya Tesla Tenía un goodwill Ese fue muy vivo Cuando puso Tesla Porque a la gente Inconscientemente Asociaba con Nikola Un genio del marketing Eso es Y Elon Musk Nikola tuvo que hacer Porque él fue el primero Fue pionero Fue pionero Segundo Oiga yo Yo estoy viendo Que la NASA Manda unos tubos grandes Para arriba Para el espacio Yo soy capaz De también hacer tubos De eso y mandarlos Para arriba Pero como le ocurre Si es que la NASA Es la NASA La NASA es la que tiene El prestigio Y es del gobierno De los Estados Unidos Y toda esa cosa Y usted se va a poner A ver de eso Sí yo soy capaz Uh un tubo Yo hago tubos Una tubería Y ya los tenemos Mandando Cohetes a Marte Cohetes a Marte Oiga Elon Musk Y su carro Y su carro corre Sí Mi carro es muy veloz Y no solo eso Voy a tener el carro Más veloz del mundo Y cómo vas a ser El carro más veloz del mundo Póngale cuidado Voy a meter mi carro En uno de mis cohetes Y cuando esté ahí arriba Lo abro Y que siga su vuelo Hacia Marte En este momento Su carro está en el espacio Viajando a velocidades Del espacio El carro personal De Elon Musk ¿Me va a decir Que no sabía eso? No Ponga en internet Carro de Elon Musk En el espacio El carro propio De él Y se dio el lujo De tener el carro Más veloz del mundo Imagina A qué velocidad Va en este momento Ese carro El Tesla Roadster De Elon Musk Es un automóvil privado Que fue adaptado Como carga De prueba Para el vuelo Inaugurarle El cohete Falcon En el 2009 Se atrevía a hacer cosas Que los demás no hacen Pues estando en Las Vegas Esos millonarios De esos casinos Le dijeron Ay Tenemos un problema Para ir de un hotel Al otro De un casino Al otro Esos semáforos Esas calles Usted no nos hace Un huequito aquí Que nos comunique Los dos hoteles Claro Yo le hago el túnel Y les comunico Por debajo de tierra Los túneles Primeros túneles En Las Vegas Elon Musk Tampoco lo sabía Busque en internet Usted está muy atrás De noticias Usted no dice Que es guajiro Entonces Porque está tan De noticias Túneles de Las Vegas Mire quién los hizo Eso que es tan plano Quién iba a pensar Que iban a necesitar túneles Túneles Por donde hay montañas No Como esa gente Tenía plata Y necesitaban comunicar A los casinos Por debajo Le hizo los túneles Ya veo Qué túneles Tremendos túneles Tremendos túneles No es como lo de acá Lo de acá de Colombia Señor Elon Musk Vea Tenemos problemas aquí Con unos loquitos Con unas personas Que hay que cambiar La mentalidad Usted no fabrica Chips neurológicos Claro Yo fabrico Chips neurológicos Espere que dentro de poquito Le traigo el primero Chips neurológicos Para cambiar el comportamiento Tampoco lo sabía Eso lo había escuchado Pero no No sabía que era Elon Musk Elon Musk Mire ahí Ponga ahí Elon Musk Chips neurológicos Hechos por él Y vencer Para cambiar El comportamiento Sí señor Entonces que se puede Se puede Si uno se propone hacerlo Y agradezca Que Elon Musk No ha venido aquí Porque si no Ya tendría La Guajira con agua Y con paneles solares Con seguridad que sí Así es Así es Vea Usted es costeño Y yo quiero mucho la costa Porque yo estoy allá Me duele Cartagena Yo viajo por distintos países del mundo Y veo que en todos los países Aprovechan cualquier recurso histórico Que tengan Para hacer turismo Cualquier cosita Turismo En Cartagena Tenemos las murallas Tenemos los castillos Los castillos Tenemos la bahía El centro Imagínese El centro histórico Donde viniera un gringo Que ellos sí saben de turismo Mandan a hacer un galeón de madera Imitación a un galeón Lógico No tan grande Porque usted no se imagina Cómo es un galeón de grande No le cabe en la mente Yo que ya lo vi Sí Un galeón no es un barquito Es inmenso Por eso le caen fácilmente 300 hombres Soldados Es inmenso En madera Yo lo conocí en España En España En España En España, sí Y Mandan a hacer un galeón O sea que le han trabajado A todos los carpinteros Cartageneros Segundo Mandan a hacer uniformes Usanzas a la época O sea que le han trajo A costureras A costureros A sastres Luego Entrenan en el teatro De bellas artes O como se llame Para actores Hacer el papel De soldados Hacer el papel De los ingleses Cuando llegaron a invadir Hacer el papel De las cortesanas De la época Con los vestidos largos Le dan trabajo A los fotógrafos Para que tomen fotografías Con todas esas Todas esas personas Con el arcabús Lógico Que es una imitación Con el casco También le dan trabajo A los artesanos Que hacen cascos Con latón Y un día a la semana Dependiendo del turismo A determinada hora Así como cuando van a hacer Un lanzamiento de cohete En Orlando En Texas Que la gente está A la espera A la mira A la expectativa De cuando ese cohete Empieza a arrancar Para arriba Aquí también A la expectativa Cuando ya va a entrar El galeón A la bahía Puede ser Y imagina Los cañonazos de salva Y las luces Todas esas luces láser Todos esos cañonazos Pam, pam, pam Y a los ingleses En el galeón Lógico Son actores Y actrices Y aquí también Todos esos soldados Corriendo por la muralla Lógico Que no son soldados Pero están corriendo Por la muralla Con sus arcabuses Imagina En ese mellante show Y los fotógrafos Y los turistas Tomando de fotos Están perdiendo Una mina Les ha faltado visión A los cartagineros De, sí Total Va a tener que llegar Total Un guajiro acelero Amén Amén, amén Pero todo lo que usted Me está diciendo Me lleva a pensar Que yo debo Desde Emprender Se está demorando Mucho para emprender Su cosa No emplearse Para otro Usted Su empresa Usted Se está demorando Mucho Le falta mucho tiempo Todavía 29 años Apenas está empezando Así es Esa es una ventaja Vea Y hay trabajo En eso que le dije A Cartagena Hay trabajo Hasta para las cocineras ¿Por qué? Porque esa misma noche Van a poner unos Quiosquitos Con recetas De dulces De caramelos De arroces Con recetas De la época Esas recetas Las consiguen En España En el archivo Ahí en Sevilla En el archivo De Colón Y entonces Hacen recetas De la época Hacen recetas No hemos dicho Hay trabajo Para todos Es un espectáculo Hay trabajo Para todos Claro Problemas de visión Ciegos Hasta que llegue Un extranjero Y les ponga el negocio Pero eso sí Les cobra Les cobra Y toda la plata Va para afuera Y no faltarán Políticos Cartageneros Que le hayan visto Bueno a eso Por recibir una coima Un soborno Y hacen un contrato A cien años Y ya Adiós negocio Para los cartageneros Qué peligro Están haciendo Lo contrario Son tan ciegos Que en vez de atraer El turismo Lo están alejando Robándole Robándole A los turistas Al final Sí Al final La población Se ha vuelto Un espejo De lo que es La política Allá en Cartagena Ellos roban Pues ellos también Le roban No en los restaurantes Con esos precios Le roban a los turistas Eso es Increíble Descaradamente roban Y los coches Los carruajes En todo Alejando a los turistas Bueno Seguimos con el cojero Sí señor Qué más vas a cambiar Hoy Que le vas a dar un giro A tu vida Uy Bueno yo Le cuento Que también Pasé por un tema De adicción Me encanta Era adicto Al juego Al juego Creo yo Que ya Creo no Superé Esa adicción Pero yo Quiero saber Si esa adicción La trasladé A otro sitio O a esa compulsión O a esa compulsión A donde la tengo Se me hace sentido De pronto La comida Me da compulsión Por comer Y siempre es comida Chatarra Comida mala Y es en las noches No me pasen el día En las noches Cuando llego a mi casa Es que me da Esa compulsión Por comer Pero no me da Gana de comerme Una carnecita O O una pechuguita O una ensalada No pues que ya no le va a quedar tiempo Apenas empiece Su empresa Brito y asociado De suministros De agua A energía A regiones inhóspitas Y a que tiempo Le va a quedar Si usted tiene que hablar Con ingenieros Que están diseñando Los sistemas Con ingenieros Que están instalando Los sistemas Usted tiene que ir A hacer un recorrido Cada cierto tiempo Por las zonas A ver como van los montajes A que horas va a hacer eso A que horas va a comer Será Que no coma mal Más bien Usted tiene que estar Analizando diseños Contratando ingenieros Como hacer los mus Él no hace los cohetes Pero él si contrata Quien lo sepa hacer Contrata Él no hace los carros Usted no va a ir en mus Apretando un tornillo Igual Usted tampoco va A hacer esos pozos Usted va a contratar Quien tiene El taladro perforador Si es que en la guajira Todavía se utiliza La radiestesia Con las dos varillas Para detectar Donde hay agua Para buscar agua Vamos a utilizar Unos radiestesistas Bueno yo también Yo también sé De radiestesia Ah bueno Ahí está Entonces ¿Qué es el problema? Tiene todo a la mano Tiene la energía Tiene la vitalidad Tiene la juventud Si va a ser empresa Con sociedad Ojo con eso Aprenda la lección Que aprendió Steve Jobs En ningún momento Usted pierda Más del 50% De la empresa Usted conserve Más del 50% Para que usted tenga control Es que ese Ahí es donde está el punto De pronto Yo no le No fui No de pronto No fui explícito Pero yo en este momento Estoy trabajando Para un señor Que tiene una empresa De energía solar Ya En asociación Con unas personas chilenas Pero la empresa No quiere apostar En términos económicos Por unos equipos Que son como plantas A gasolina Pero que funcionan Con paneles solares Y que funcionan Con energía eléctrica Ya Entonces si hay un apagón O no hay luz Falla el servicio Tú conectas eso A tu circuito Y Tienes luz Por un cierto tiempo Como los carros Toyota Los carros Toyota eléctricos Son así Exacto Y de hecho Esos dispositivos Que compró la empresa O compró la compañía Que me toca a mí vender Son Justamente Para carros Como los de Tesla Que se cargan Con Con energía Eléctrica Son carros eléctricos Entonces Ahí siento Que hay un mercado Como dice usted Pero no siento Ese Ese entusiasmo De la compañía Por Entonces me ha tocado ¿Y usted para qué necesitas La compañía Si necesitamos Es su entusiasmo El suyo No importa el gerente No, el gerente De Berito y asociados Tiene que ser usted Usted no puede soltar eso Escuche el discurso De Steve Jobs Que le da unas pautas Le da unas pautas Basado en lo que le pasó a él Ok Vaya escogiendo El día Un nombre Que sea pegajoso Y que dé Nombre De empresa Por eso Dije Berito y asociados Vea Espere un momentico Yo le pregunto A la IA ¿Qué le sugiere a usted? Espere un momento Espere yo le pregunto Y voy a volver a quitarle Más en espejo Bueno Mi amigo Andrés Brito Le voy a hablar a la IA Ok Mi amigo Andrés Brito Quiere Quiere Comenzar Una empresa Dedicada Al suministro De Paneles Solares Para Producir Electricidad Y Activar Motobombas Para Extraer Hablo De Regiones Inhóspitas De Regiones ¿Cómo pongo? Inhóspitas No Sí o Remotas Regiones Remotas Sí ¿Qué nombre Le sugieres? Nombre Sugieres Y ¿Cómo? Sería La Publicidad Para esta empresa Listo Vamos a ver Si se demora segundos Listo Ya te lo mando al WhatsApp Para que vea la respuesta Caramba Pero igual uno le puede Preguntar más Porque uno es como Hablando con una persona Ya te lo mando Listo La forma como Elaboré la pregunta Es la respuesta que me dio Ya te lo mando Andrés Bueno Ahora ya te lo va a mandar El texto Ahí me llegó Está dando una idea Para el nombre Sola riego Sola riego Necesitamos que de idea Distinto Más grande Todavía No Quiero que me des Ideas Otros nombres Quiero Nombres Que den Ideas De empresa Grande Y me sugieras Un logo Solar Aqua Corporation Suena bien Porque se entiende En español Y se entiende En inglés Así es O sea Queda más Queda más Internacional Corporation Y el logotipo Mira como sugiere El logotipo Algo que combine Un círculo brillante Estilizado Como el sol Si Con unas ondas Que representan El agua fluyendo A ver María Usted le da eso Y le hace el diseño En Corel Draw Ese es el primer paso Heliogenia No Porque es del griego Hidrolisis Enterprise Tampoco Aquasolaris Más o menos Galaxia Solar System No 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 Galaxia suena ya Como muy Salido de Del contexto Sol Solaracua Corporation Hay que ver Cuál Pega más Y cuál es más fácil De pronunciar Tanto en inglés Como en español Y que el logo Quede bonito Pero ya dio la idea Del logo Un sol Con una son Tiene un sol Y uno le puede Seguir preguntando Y va puliendo La respuesta Y esta Es gratuita Todas esas Son gratuitas Vea Escríbala Esa que acabo De utilizar Esa se llama Claude IA Es gratis Vamos a hacerle La misma pregunta A Gemini La IA De Google A ver Porque son distintas Vamos Con las mismas Preguntas Y ahora Se la hacemos A Microsoft También Porque Microsoft También dice La IA Y también Es gratis Listo Ya se la hice A Gemini Ya llegó La respuesta Vamos a ver Que respuesta Dio Ahí se la mando Estábamos formando Desde ya Lo que va a ser Tu empresa Que usted no vino A que yo le hiciera Hipnosis Usted no vino A que yo le ayudara Yo le creo Por ahora va ganando La de La de Claude Está buena La de Claude Vamos a ver Microsoft La de Microsoft Se llama Copilot Copilot Como decir copiloto Pero sin la O Copilot Y son gratis Descarga Es una aplicación Y chiquita Y copilot Te hace Incluso Figuras Tú le dices Dibújeme un panel solar Instalado en una zona Con rocas Grandes Y medianas Entonces te dijo El panel solar Allá montado En esas rocas No Póngamelo En un poste alto Y el poste Lo quiero de cemento O el poste Lo quiero de color Verde Y con Te lo hace Arriba Tú le dices Cómo Y él te lo hace En segundos Copilot Copilot Y eso que él dice ahí Que coloca en la publicidad Los beneficios De energía solar Y cómo los paneles Solares pueden ayudar Eso te lo hace Claude Tú dices Hágame una publicidad Que hable de los paneles Solares Y ahí mismo te la hace Lista para que la publiques Te la diseña Te la diseña Y usted simplemente Le pule detallitos Claude Claude Pues todos Todos Cuatro te la hacen Pero Claudie Parece que Claudie Redacta bien Claudie Bueno ahí tiene Sugerencias Y la más usada Por mucha gente Pero vamos a ver Qué tan buena es Fue la primera Chat GPT Ah sí Esa fue la primera Pero ya para mí No es la mejor Vamos a Ya no es la mejor No para mí no Ya yo utilizo También mucho Claudie Vamos a preguntarle A chat Qué opina Con las mismas preguntas Si no Con nuestra gama De paneles solares De alta eficiencia Y sistemas de bombeo solar Innovadores Puedes convertir La luz del sol En energía limpia Y fiable Activando motobombas Para extraer agua Donde más se necesita De ahí puedes tomar párrafos Puedes armar tu idea Consolidar ¿Por qué elegir nuestra empresa? Pues puse nuestra empresa En vez de lo que puso ahí Para Compromiso con el medio ambiente Nuestros productos Están diseñados Para minimizar el impacto ambiental Y ahora Cometer el cambio climático Esas son frasesitas de cajón Pero que a la gente le gustan Que lleguen Que penetran Sí Únete a la revolución solar Con Brito asociados ¿No? Brito asociados No ¿Cómo es la aqua? Aquasolar Aquasolar Ánete a aquasolar Ánete a la revolución Energética Con aquasolar Y haz una diferencia Hoy mismo Suena bien Muy bien Ánete a Aquasolar Ánete a la revolución energética Con aquasolar Y haz una diferencia Hoy mismo Queda perfecto Queda muy bien Como todo está quedando grabado Pues no necesitas escribir Porque todo te queda en la película Bueno Entonces nosotros seguimos Pero ya vio que tiene unas herramientas ahí Para comenzar Claro Que no las estaba aprovechando usted Totalmente Totalmente A ver Digámosle A Copilot Que nos dibuje un panel solar Voy a decirle a Copilot Se le dice igual Quiero que crees Dibujo Quiero Que crees Una imagen No le puede ser un dibujo O una imagen Depende si lo quiere caricatura O si lo quiere Una imagen Imagen real Sí Una imagen de un panel solar Solar Con la marca Aqua Solar Y una vez que le ponga la marca Que crees Una imagen de un panel solar Instalado En Zona desértica O la guajera Remota En un poste De Tres metros de alto Ya lo hizo Ya lo hizo Como se lo pedí Me mandó Cuatro fotos Para que yo Escoja O cambie Te las voy a mandar Le voy a tomar Una foto A eso Y está también La idea Que nos dio Claude Claude Combinar el sol Y el agua ¿Quién iba a pensar Que hoy estábamos Dándole comienzo A tu empresa? Dios Dios lo permita ¿Por qué? Vamos a pedirle permiso A Dios Él como estaba ocupado En esa guerra de Ucrania En ese holocausto palestino Va a estar pendiente De agua solar Olvídese De agua solar Tiene usted que ser solo Ah bueno Hagámosle Ahí le mostré Las herramientas Y ya si quiere asesorarse De un publicista Pues ya usted le lleva Todos esos prediseños La preidea Y ya lo publiciza El caso con un publicista O usted le pregunta A sus amigos Y amigas Familiares ¿Cómo les parece? ¿Por dónde? ¿Hace un sondeo usted mismo? Averiguando Preguntando A ver cuál Cuál logo Pero ese es el último Me gustó Si es un logo serio Que da idea de corporación Que no es una arepa Con una botifarra Y un huevo de iguana Así es Sí Sí Está muy bueno Bueno Seguimos Bueno La compulsión Usted no va a tener tiempo Con conclusión ¿Cuál tiempo? Bueno Yo creo que eso es Esperemos que sí Esperemos que sí Es que usted es el director Usted acaso es el No hay que esperar Hay que hacer Usted es que tiene que Trabajar Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que sí Logro Esas dos Bueno Creo yo que también Tengo Eso es mi pensamiento Creo yo que tengo Como Algún trauma De chiquito De pequeño Que no recuerdo No recuerdo nada De mi infancia Y quisiera ver ¿Qué puede ser Que puede ser Que esté ahí Que también me haya Afectado En temas de ansiedad Y Mucha ansiedad Vea La ansiedad En el fondo Es un temor a algo Temor a que va a pasar Temor a que voy a hacer Que va a ser mi futuro Que dirán Esa es la ansiedad Es un temor oculto Entra a mi página Para que vea Escritos Míos Acerca de la ansiedad Entra a mi página Wey Recórrala Aurelomejia.com Yo la Ya yo la visité Pero no No he visto el escrito Vaya a la sección Publicaciones Publicaciones Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto Que me haya querido? Una abuela Juan Manuel Ah, perdón Mi abuela Nina Se llama Celinda Molina Entonces mi abuela Lina Y mi abuelo Celinda ¿Y cómo le decían? Nina 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 Ah, Nina N-I-N-A Mi abuela Nina ¿El abuelo cómo se llama? Ese es de parte de madre Y se llama Mauricio Castro Se acaba de morir hace un mes Mauricio Mi abuelo Mauricio ¿Usted no sabe que yo tengo a mi abuelo vivo? Yo tengo 76 años Yo tengo 76 años Yo tengo 76 años Ah, está joven Y le mando fotos de ayer con mi abuelo Yendo a comprar unas cosas Camina y todo ya Camina y todo Y todo no sé Eso habría que contar a la abuela Pero camina Maneja carro, todo Vealo Le mando las fotos No puede ser Pero le mando las fotos Que ayer se la mandé a mi hija Para que conozcan al bisabuelo A mis hijos le mandé la foto ayer Porque ellos no lo conocen personalmente Están muy ocupados No lo conocen Entonces ayer le mandé Exitosos Tengo tres hijos Ayer le mandé a los tres hijos Las fotos del bisabuelo Y los tres niños que aparecen ahí Son sus nietos Son mis nietos Ah Felipe Entonces yo entro a la página Al basar de mi hijo Ayer fui a almorzar allá Donde él Donde él Ahí se la mandó Y tiene conversación natural Todo normal Y una memoria que la quisiera tener yo Tiene buena genética Ahí le mandé las fotos Manejando el carro de él No yo, él No puede ser Ni serio Por todo el éxito Ese es el éxito Vea que son los mismos tirantes de ayer Vea Mire que los tirantes son los mismos Uy no Eso es una bendición Bueno Qué cosa tan linda Entonces seguimos Murió mi abuela Y mi abuela Señor Bueno Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio Comprobatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional Espiritual Que ya has visto en los vídeos Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida Cuando eras niño o grande Triste o miedo La abuela o el abuelo Y me lo dices Uno Recuérdalo Recuérdalo Dos Tres Si era de día o era de noche Si eras pequeño o grande Cuatro Si estabas solo o con alguien ¿Verdad? Si estabas triste o con miedo. Si era de día o de noche. Si estabas solo o con alguien. ¿La abuela o el abuelo? Si era de día o de noche. Ahora voy a contar de unas cinco. Y me dices eso que estás recordando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerdo. A mi abuela. Ya ahí. Ya. Anciana. Estoy con mi abuela. Está sentada. Está sentada. Está sentada. Está sentada. Está sentada en el jardín, en el lugar donde ella se solía sentar en su casa con un bastón cerca a unas rejas de color verde. Y yo estaba ahí con ella y recuerdo que le pedía plata, dinero, para ir a comprar chucherías en la tienda. Yo voy a aprovechar que estás con la abuela Nina para hacerle una pregunta que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Nina la saludo. Abuela Nina la saludo. Abuela Nina la saludo. Estoy aquí con su nieto, Andrés. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Inteligente. Dígaselo. Yo le decía a él lo mismo desde hace rato que estamos conversando, que él es inteligente, que él es capaz, que él puede. Dígaselo usted también. Hijo, Pochi, tú eres inteligente. Abuela Nina la saludo. Abuela, ¿le quiere enviar a su Pochi un abrazo bien luminoso desde la luz? Abracia a su Pochi, porque su Pochi empieza nueva vida hoy. y abuela súbale bien alto la autoestima porque su pochi empieza hoy el camino del éxito el camino del triunfo entonces su nieto, su pochi necesita mucha energía, mucha motivación y una autoestima bien alta póngale autoestima de campeón todo un campeón la autoestima abuela lo más alto que pueda porque su nieto empieza hoy una nueva carrera su nieto empieza hoy el camino del éxito y necesita motivación necesita energía ¿no? 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 Retírele ese miedo que él tenía a destacar y ser exitoso Porque hay que retirárselo, él se va a destacar y él va a ser exitoso O sea que ese miedo no conjuga ¿En qué momento se originó ese temor en su nieto? Un niño Un pequeño ¿Eso es de la vida actual o una vida anterior, abuela? Una vida actual Tranquilo, encendido Abuela, ¿cómo está creciendo la vida actual o una 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 vida actual? Abuela, ¿cómo está quedando su nieto? Está quedando poderoso Eso es lo que necesitamos Mucho poder, mucha energía, mucha motivación Digna de un campeón De un emprendedor Cuando esté listo para comenzar ese camino que hoy inicia Me dice abuela El camino es largo Pero su nieto Pero su nieto lo va a recorrer con paso de vencedor Ya Entonces abuela, ¿se encarga usted de regresarlo? A ese campeón bien feliz, bien motivado ¿Sí o yes? Entonces abuela, proceda a despertar ese campeón ¿Sí o no? Amén. Amén. Bueno, usted tiene mucho para hacer, usted empieza hoy una nueva fase. Amén. 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 Porque eso me dio como, me revolvió como el estómago. Imagine usted en el estómago no tiene un chakra solar, un plexo solar. Usted tiene un panel solar en el estómago. ¿Por qué lo dice? Porque vino cargado de energía. Sí. No, sí, yo lo sentí. Total. ¿Qué más sensación tienes? Sensación como, bueno, cuando estaba en ese estado tenía la boca reseca, no sé por qué. En la boca reseca en algún momento. Ahora ya volví otra vez a salivar y estoy como con bostezos y eructidos. ¿Y la motivación cómo está? No sé por qué, pero yo no sé si es placebo. No sé por qué, pero yo cargo con un dolor en la espalda tremendo y siento que o se me fue o no sé qué pasó. Se fue, si no está, se fue. No, no está, no está, no está, no está. Entonces te hago la pregunta que le haga a todos los campeones. ¿Permite compartir la experiencia con otros campeones? Sí. Bueno. Tu película está en el chat de Skype, pero igual te la mando al WhatsApp también. Pero está en el chat. Ok, perfecto. Entonces campeón, me despido. Ah, bueno. Hasta luego. Muchas gracias, señor Aurelio. Chao, chao. Cuídese. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!